Muy buenos días a todos amigos, compañeros, colegas espero que hayan amanecido muy bien pues acá estamos en el hogar de Doña Olivia hoy estaremos dando inicio así que allá está Paulo ahí se va a hacer el cerco a esa distancia ahí va a quedar, ahí se encuentran ya los albañiles ahí está mi papá por allá está un betón también y pues aquí está Paulo peleando con el poste aquí aquí está, buenos días Paulo buenos días amigos un gusto saludarles ahí nuevamente acá nosotros ya estamos gracias a Dios dando inicio a un proyecto más aquí el de Doña Olivia quiero contarles que la casita pues bendito sea Dios ya no se va a hacer muy a la orilla de la calle la vamos a hacer acá va a quedar más adentrito de dónde está esta y aquí ya no se va a botar porque no sabemos cuántos días voy a llevar este proyecto ustedes saben que a veces un proyecto si no hay fondos pues no camina verdad entonces con lo poco que ya tenemos vamos a comenzar hoy y pues esperamos va que ustedes también se puedan unir a este proyecto y echarnos la mano verdad ya que Doña Olivia pues ella no tiene quien por ella ustedes no tienen ningún hijo ella decía en un video que tiene hijos pero no sabe de ellos vamos a poner el alambre primero así que como les digo hoy damos inicio vamos a hacer un cuarto de ocho láminas de doce pie que es de buen tamaño tira como cinco metros por como por tres treinta o tres cuarenta hacia allá y hacia el frente vamos a hacerle su corredor con lámina de diez pie eso significa que su casita va a quedar de frente así como muchos opinaron verdad muchos dijeron pues a mi me gustaría que fuera de frente para que la casa tenga vista desde la calle y si tienen razón todos hemos tomado muy en cuenta esos comentarios y a raíz de eso pues hoy estamos haciéndola tal como ustedes opinaron entonces ahorita lo que vamos a hacer es hacer un cerco un cerco acá y luego después del cerco vamos a trabajar ahí aunque aquí está un poco pantanoso pero ya ahí está más macizo entonces como se dieron cuenta ustedes en los videos anteriores que ya ahí le nace agua entonces acá le vamos a hacer su 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 como le llaman su planchita de cemento con hierro abajo le vamos a echar piedra a modo que se quede bien seguro y pues no haya problema para poder trabajar claro así es y pues ahí está Oscar también hola amigos como está espero que estén bien primeramente le doy gracias a Dios por este nuevo día y pues estoy muy feliz de que le hagan la casa a doña Olivia ya estamos aquí trabajando aquí con todos los los luchatros todos los las calles están aquí ya para trabajar claro así es pues aquí está un poco aguado por las lluvias verdad pero aquí creo que se va a echar un relleno Pablo si ya cuando la casa se haga le vamos a hacer su relleno porque cuando se eche piso esto va a quedar buenísimo usted si así es y pues aquí ustedes ya más adelante verán el cambio que quedará aquí y lo más bonito que tenemos dos albañiles aquí dos albañiles y dos ayudantes nos va a ayudar mi papá ya que él pues va va a empezar el otro proyecto de doña de doña Irma también y pues tenemos bastante trabajo gracias a Dios alambre vean pues ya se va a empezar a trazar también ahí está mi papá con Sergio poniendo el hilo ya la casa va a quedar de allá para acá va va a quedar bonita va a quedar ya no va a quedar muy a la orilla de la calle y ya doña Olivia estará más segura porque pues allá es una calle y cuando pasan los camiones pues ahí pasan en la orillita a veces pasaban ahí y con las jaulas y las cañas pasaban golpeando esos árboles y pues daba pena daba miedo estar aquí y pues ahora doña Olivia ya muy pronto estará más segura va a ir a su casita más segura y viviendo aquí pues feliz verdad porque nunca jamás en su vida había tenido esa dicha de vivir en una su casita bonita con luz y pues hoy la tendrá gracias a Dios y a ustedes que decidieron apoyarla y muchas gracias se les agradece bastante ya viene la Mari por ahí porque les cuento que la Mari dijo que va a venir a cocinar café con pan esto va a estar bueno ustedes mientras nosotros trabajamos ya se va en Alivia el fiesto ah cierto es mi doña Olivia doña Olivia ya nos trajo tortillas ah moler cuánto le cobran por moler no me cobran ah no le cobran nada ah que bueno ahí ah es que ustedes ya la conocen ahí en el motor y no le cobran y que hizo hoy para el desayuno no he juntado ah no he juntado ahorita va a prenderme esto para coser ah si pues ahí tiene su estufa doña Olivia vamos a ver ya la puedo usar doña Olivia ya permiso vamos a ver su estufa ah si pues aquí tiene su estufa no se ha acabado el complex vean su estufa pues ya doña Olivia ya 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 la aprendió a usar ya la aprendió a usar y pues dice que va a cocinar ahorita muchas gracias a la persona que que le dio este bonito regalo este bonito obsequio y se les agradece bastante también por ese buen corazón y pues aquí está donde doña Olivia se lava sus manos también estamos girando ahí está el otro bañil ahí está Sergio que tal Sergio estamos empezando una nueva obra ah si así es pues así es como se empieza una una gran construcción verdad en idioma del bañil con 60 talento de 3 pulgadas y allá está el el don betón por allá está ocupadísimo también ahorita si hay trabajo y pues aquí se está iniciando ya claro claro que sí pues allá viene la mar y miren hoy sí a tomar café caliente con pan se ha dicho porque viene está cantando de alegría allá viene la mar y también allá esa esa muchacha que viene por ahí al mar allá viene el mar desde mi rancho hoy tenemos mucho trabajo ah hombre esto no sabe que tenemos que hacer primero es derramar el palo que tal mar aquí voy a comprar panito y para tomar caliente así es aprovechando que aquí están los albañiles y todos estamos aquí a comprar una docena nueve quetzales una docena para que coman dos cada uno así es que buenos días a todos amigos que se encuentran ustedes donde quiera que se encuentren aquí saludándoles desde buena mañana les cuento que ahorita se encuentran bueno y este este palo se va a derramar también este árbol porque ahí va a quedar la casa y puede que le caiga encima también va paulo vamos a botarle una vez a ver si todavía me recuerdo dijo el ciervo no te gustaba la altura de pozo no te gustaba la marcha pero con hacha no te acuerdas cuando botaron un palo ahí está mi papá también ahí anda que tal papá feliz así es y como decía así se empieza una gran obra con dos pines con cierre y eso voy a tratar de hacer yo voy a cortarle un poco y luego vamos a empujar el otro para que se pase trayendo ahorita le voy a enseñar a un betón como se usa el hacha por ahí así se pone enojado miren usted como me va a enseñar usted a mí me dijo un día yo soy mayor que usted me dijo lo que pasa lo que pasa que yo no por molestar y pues acá ya muy bien ya la lleva adentro vamos a ir a ver allá vamos a dar una vuelta por acá atrás por allá anda don betón don betón lo miro de aquí para allá anda ocupadísimo también y pues como decía Pablo es un día que va a haber bastante trabajo pues aquí estaremos todos ayudando pues estamos contentos por por la doña Olivia que se le estará haciendo su casa y es una oportunidad más y pues aquí hay que estar ayudando también betón necesito ayuda con su grito no cuente conmigo ahí si no lo acompaña él lo acompaña cuando sea a las 10 le va a decir o de jumbo o ahí viene lo que pasa es que como ha afamado a su otro yerno pues hoy le voy a mostrar yo también que yo soy el número uno vaya es para que lo miren o se le bajó ella no aguanta eso lo aguanta un ratito y quédale un poco y le doy al otro lado va pues bueno vamos a dejar este video por acá a todos a todos por acompañarnos suscribanse bendiciones y hasta el próximo video hasta la próxima amigos